Cuando tú eres soltero aquí para ver Entonces mamá le diga el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste Y yo tranquilo en la habitación Tú lo esperé de ti Te veía tan enamorada Te me intenté Porque sigues con él Si borracha me confesaste Ayer no te va a ser bien Tú le calientas la comida Pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Porque no te va a ser bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, 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 no ¡Oh!